Hola, bienvenidos. El alcohol afecta de manera significativa el cuerpo humano y su consumo excesivo puede tener efectos bastante perjudiciales. En este video vamos a ver 5 efectos comunes que el alcohol puede provocar en el cuerpo. En primer lugar tenemos la depresión del sistema nervioso central. El alcohol, como recordarán, es una droga depresora de este sistema, lo que significa que lo va a ralentizar, ralentiza la función cerebral. Esto puede resultar en una disminución en la coordinación, una disminución en la capacidad de respuesta y una disminución en la capacidad de atención, además de causar somnolencia. Después tenemos la toxicidad hepática. El hígado es el principal órgano responsable de metabolizar y eliminar el alcohol del cuerpo. Entonces el consumo excesivo prolongado de alcohol puede llevar a enfermedades hepáticas como la estiatosis hepática, que es como el hígado graso, la hepatitis alcohólica y la cirrosis. Después tenemos la inflamación del tracto gastrointestinal. El alcohol puede irritar y dañar el revestimiento del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el estómago y los intestinos. Esto puede resultar en gastritis, úlceras u otro tipo de problemas gastrointestinales. Después tenemos a los problemas cardiovasculares. Aunque se ha sugerido que el consumo moderado de alcohol puede tener ciertos beneficios para la salud cardiovascular, el consumo excesivo tiene efectos bastante nocivos y negativos. El alcohol puede aumentar la presión arterial y contribuir al desarrollo de enfermedades cardíacas y aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Y por último tenemos los trastornos del sueño. El alcohol puede interrumpir los patrones normales al dormir. El sueño después de beber alcohol tiende a ser menos reparador. Entonces esto va a contribuir a que se tenga una fatiga crónica y se van a derivar otros problemas de salud relacionados con el sueño. Es importante destacar que los efectos del alcohol van a variar según la cantidad consumida, la frecuencia del consumo, la tolerancia individual y muchos otros factores. El consumo responsable de alcohol pues es crucial para poder minimizar todos estos riesgos que hemos comentado para la salud. El abuso crónico de alcohol puede tener consecuencias bastante graves y puede requerir intervención médica y apoyo para la recuperación. Si tú te encuentras en esto nos puedes contactar. Y bueno pues recuerda que si todos estos temas te interesan te invitamos a que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.